Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Champe y hoy os traigo un rumor, un rumor de los que dan hype. Una raya más para el tigre, un motivo más para confiar y tener esperanzas en nuestra franquicia videojuego favorita, Wall of Warcraft. Según el medio We Got Discovered, que es un blog enfocado en todo lo que es cine, series y demás, Legendary, que es la productora de la película, estaría planificando, pensando ahora mismo, hacer una nueva película de Warcraft. Es decir, que los próximos años podemos tener otra película de nuestro videojuego favorito, algo que sería increíble. Es un rumor, ojo, no quiere decir que sea nada confirmado, que sea verdad, pueden pasar mil cosas, es un rumor. Pero ¿por qué a Champe le das visibilidad a un rumor? No sueles hacerlo, ¿verdad? No suelo hacerlo realmente, menos en YouTube, en stream sí que vemos leaks y demás, pero en YouTube no suelo hacer eco a estas cosas. Pero este medio We Got Discovered es conocido por haber filtrado cosas en el pasado. Por ejemplo, son los autores del rumor que colocaba a Ben Affleck como el nuevo Batman. Algo que cuando salió, pues imaginad cómo se puso en las redes sociales. Pero bueno, ahí tenemos al señor Ben Affleck siendo Batman. Así que, oye, algo de fiabilidad le das. Además, este medio dice que este rumor de la película Warcraft viene de la misma fuente que les filtró el tema de Ben Affleck. Así que bueno, como mínimo, es interesante verlo. Además, quería aprovechar este vídeo para hacer otro contenido que hace tiempo que quería hacer, que es el tema de cuánto cuesta hacer una cinemática CGI. Algo que hemos comentado muchas veces y que casualmente ayer en Discord surgió el tema otra vez, y estuvimos hablando sobre el tema en Discord. Porque hace tiempo lo hablamos en stream, que bueno, que todos soñamos con una posible serie en CGI, como las cinemáticas que saca Blizzard en el juego, en World Warcraft, en Diablo y demás. Una serie con ese formato. Pero es algo inviable por los cosas que tiene. Y es algo que también vamos a ver aquí para, bueno, por curiosidad, para que sepáis cómo funciona esa parte de la industria. Y los cosas que tiene hacer, nada, dos minutos de CGI cuesta una millonada, de hecho. En fin, vamos a empezar el vídeo, pero antes de empezar este vídeo, vamos a dar las gracias a NPTunnel, que es nuestro sponsor del vídeo de hoy. ¿Qué es NPTunnel? En NPTunnel lo podéis sacar una utilidad increíble, sobre todo a nuestros amigos de América Latina, que tienen muchos problemas de latencia con World Warcraft y otros juegos. Con este servicio, ellos garantizan bajarte bastante la latencia, no solamente en WoW, sino en casi 600 videojuegos diferentes. El coste mensual es, son apenas unos pocos dólares. Y además, puedes probarlo totalmente gratis. Así que, si tenéis problemas de latencia con WoW o con otros juegos, os animo mucho a probarlo. Tendréis el enlace abajo en descripción, también en el comentario fijado. Y bueno, os animo mucho a probarlo. Intro y empezamos. Bueno, creo que todos los que estamos en este juego hace bastantes años, recordamos el hype que teníamos ante la película Warcraft. Una película que se hacía desear, que no había manera que saliese. Se anunció el proyecto en 2006. Hasta 2009 no dijeron que no se iba a estrenar ese año. Y en 2011, en esa BlizzCon, comentaron de que al proyecto le faltaban todavía años porque estaba en preproducción. Es decir, que hasta el 2016, 10 añitos, no vimos la película. Esa película la recibimos todos con una ilusión increíble. Sin embargo, no carecía de problemas. La verdad es que la película, la adaptación, cambiaron muchas cosas de la historia del lore. Que bueno, que la gente que éramos conocedores de la historia, pues nos chirriaba un poco bastante. Pero da igual, da igual porque realmente al final era una oda, era un homenaje a todos los seguidores de Warcraft, a los niños y a los jugadores que habían disfrutado de este juego durante más de una década. Y la recibimos con los brazos abiertos. Nosotros mismos, mi mujer y yo, estábamos, me acuerdo en esa época, embarazados de Jaina. Y fuimos al cine cuatro veces. Llevamos a toda la familia. Primero quedamos con los de la hermandad, fuimos a ver la película juntos, luego con unos amigos. Luego llevamos a familiares al cine. Es decir, estamos intentando contaminar a todo nuestro entorno de este hype increíble. Pero ya sabéis, si sois gamer sabéis cómo funciona, ¿no? Tienes una pasión interna y te cuesta compartirla con los demás porque te miran como... Tío, tienes casi 40 años, estás jugando a muñequitos. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona. El caso es que, bueno, tengo muchas historias curiosas sobre esa época. Incluso un hermano mío empezó a comprarse los libros de Lore, se compró crónicas y todo de lo que le gustó la película. Es decir, la vía para todos los gustos. En fin, la película finalmente recaudó 479 millones de dólares en todo el mundo. Parece un éxito teniendo en cuenta que el coste de producción fueron 160 millones más o menos. Sin embargo, en Estados Unidos, que era el mercado nativo de esta película, donde supuestamente nació el juego, donde hay una fanbase más grande, pues fue un fracaso rotundo. De hecho, no llegaron ni a los 50 millones. Que digamos que los 50 millones de cada opción, digamos que era una especie de barrera, ¿no? De barrera psicológica que había que superar. No lo superaron, fue un fracaso rotundo. Además, de los 400 y pico millones que se recaudaron, más de la mitad fueron en China. Increíble. Algo que nos hizo especular a todos de decir, oye, si hay una siguiente película seguramente vendrá de una productora china. Porque la verdad es que vaya desastre. El caso es que Legendary no ha sacado más películas, no ha habido rumores de nada. De hecho, incluso el propio director, Dukan Jones, ha salido varias veces a hablar sobre el tema, diciendo que habían habido muchos problemas con la producción, sobre todo con la productora. Muchos problemas con ellos. Blizzard estaba un poco más en una posición de distancia. Es decir, yo tengo mi empresa, yo tengo mi negocio, y esto es cine, esto se lo dejamos a la productora, que son los que ponen ahí los dineritos. El caso es que Blizzard estuvo involucrado en la película, obviamente. Dukan Jones, que es un director de renombre además, es jugador de World of Warcraft de hace muchos años, conoce el lore, es decir, nos daba mucha esperanza de que todo fuese a salir bien. El caso que parece, según dejó entender el hombre, pues tira y aflojas con la empresa productora, pues al final el producto salió como salió. Pero la idea no era esa. La idea no era... La película tenía que haber salido mejor todavía. El caso es que lo mejor de la película fue también, entre otras cosas, las animaciones que utilizó. La verdad es que era muy realista, los orcos eran increíblemente preciosos, pero bueno, el caso es que la película funcionó a medias. El caso es que no cumplió las expectativas. Además, los críticos de cine y demás la pusieron a parir. Pero bueno, los críticos de cine es que no ponen a parir. Si no es una película de cinco horas, de dos personas hablando en una habitación de encerrados, no dan buenas críticas. Pero bueno, el caso es que, además de los críticos, el público generalista tampoco le atrajo demasiado a la película. La película decentita, la película buena para pasar la tarde, pero no una obra maestra, como queríamos todos que fuera. Además, la recaudación, como os digo, superó los costes, obviamente, pero fue una especie de bandera roja que en Estados Unidos no funcionase bien. Y eso no le gustó para nada a nadie de los que estaban involucrados en el desarrollo de la película. Siguiendo con el rumor, según comentan, Legendary estaría pensando en hacer una nueva película desde cero, por lo de cuenta nueva. Nada de una secuela de Warcraft, del origen. No sería Warcraft 2. Por ejemplo, Duke and Jones también comentó que tenían planificado hacer una secuela, hacer una trilogía, y que la siguiente película estaría basada en todos los acontecimientos del juego Warcraft 2. Ya sabéis, la Segunda Guerra y demás. El caso es que estos, si lo hiciesen, según el rumor, harían un reboot totalmente. O sea, empezarían de nuevo. Eso ha pasado muchas veces, ¿no? En películas de Spiderman tenemos varias, pues esto sería lo mismo. Sería... No sabemos si sería la misma historia. Imagino que empezarían de otra parte de la historia, pero sería algo totalmente diferente, un proyecto totalmente nuevo. Y esto me gusta. Siempre he dicho que creo que para que Warcraft tuviese éxito en el cine o en series, yo creo que deberíamos partir de un punto de la historia que sea más... más emocionante, más humano, más cercano, más desarrollado, más... Algo más allá de... Uy, vienen unos orcos de un portal y... y pobres humanos, ¿no? Algo más. Yo creo que... Estarías de acuerdo conmigo que sería increíble hacer una película o una serie o lo que sea empezando con la historia de Arthas. Yo creo que la historia de Arthas es la cosa más... casi perfecta del lore de Warcraft. Y creo que... Es historia, porque el objetivo de la película, aparte de contentar a los fans de Warcraft, también debería ser intentar atraer gente nueva a esta historia, a este juego, a esta franquicia. Y si tú empiezas con Arthas, creo que puede tener un éxito en el público generalista bastante importante. Y a partir de ahí, cuando ya tienes esa historia desarrollada en el cine, ya puedes ir hacia adelante o hacia atrás. Puedes hacer lo que quieras. Imaginaos una, no sé, una película centrada en el ascenso y la decadencia de Arthas. O sea, tienes de todo. Tienes historias de amor, tienes historias de traición, tienes historias de absolutamente todo. Da igual que la gente de Londina, ¿a dónde viene la plaga? Da igual. Eso ya lo explicarás en una serie complementaria o en las siguientes películas de la secuela. Da igual. Pero tú, métele por los ojos a la gente una historia emotiva, una historia de valores, de guerreros, que básicamente les mueve el honor y la defensa por su tierra y acaban siendo el enemigo número uno de todo lo que amaban. Es decir, métele esa historia, macho, y enamorarse a la gente y de ahí puedes partir de hacia adelante o de atrás. Da igual. Entonces, esto es una posibilidad, una oportunidad, mejor dicho, para que lo hagan así y sería súper emocionante. Y hablábamos sobre CGI, ¿no? Que también quería meterlo en este vídeo aprovechando el tema este y creo que es algo que hemos comentado muchas veces en directo y en la intimidad miles de veces de ojalá, ¿no? Una serie en Netflix o en HBO, una serie de World of Warcraft, ya no de anime, sino una serie con el CGI y las animaciones que nos tiene acostumbrados Blizzard con esas cinemáticas increíbles como la de Baroque, la de Sylvanas o esta última de Shadowlands. Sería la leche, ¿no? Hace una serie. O sea, no hace falta más. No hace falta meter actores reales. O sea, es tan increíblemente bien hecho que una serie con ese tipo de animaciones sería increíble. El problema que tiene es que es totalmente inviable. Y es una cosa que... Es una curiosidad porque me gustaría explicarlo porque es increíble la cantidad de dinero que cuesta un fotograma CGI. Es una cosa increíble. Mira, para hacer escenas CGI necesitas un equipo importante. Ya no solamente es el doblaje, los actores que puedas utilizar para combinarlo con animaciones CGI. No es eso. Solamente el proceso de postproducción, de meter las animaciones y demás, es una cosa que necesitas un equipo de gente bastante grande. 10, 12 personas mínimo para el proceso de las animaciones. Necesitas gente en modelación, animación, FX, iluminación, composición. Tener en cuenta que estamos hablando de más o menos... Esta gente suele cobrar, lo está mirando, unas 50 dólares la hora, más o menos de media. Estamos hablando que cada hora de trabajo para hacer esa película, cinemática o lo que sea, son unos 1.600 dólares por hora de coste de personal solamente. Es decir, que más o menos por escena, estaremos hablando de unos 80.000 dólares por escena, básicamente. Por ejemplo, un capítulo de Juego de Tronos que creo que es una comparativa interesante porque hablaríamos de una película de Warcraft, se combinaría un poco CGI con imágenes reales, actores reales. Sería lo propio. Entonces, Juego de Tronos es un espejo bueno donde mirarse. Cada escena en Juego de Tronos cuesta justamente eso, unos 80.000 dólares. Es decir, que una escena de 10 minutos en Juego de Tronos tiene un coste de unos 800.000 dólares. O sea, y solamente son bichitos ahí sueltos por en medio de todas las escenas reales. Es decir, no es algo full 100% CGI. 800.000 dólares. Además de todo el equipo que necesitas para desarrollarlo, todo el equipo humano, claro, eso hay que renderizarlo. Y renderizarlo no es dejarlo de una hora y un par de horas que se renderice el vídeo. No, no, no. Renderizar un solo frame puede tardar hasta 12 horas de renderizado. Es decir, que vas a ocupar máquinas, vas a ocupar servidores que se van a dedicar a renderizar tu película. Y claro, eso tiene un coste. Por ejemplo, un servicio que se utiliza mucho, lo utiliza mucho este tipo de empresa es el servicio de Amazon. El Amazon Web Services es este, se utiliza para este tipo de tareas. Suele costar más o menos unos 65 céntimos la hora el uso de un servidor de estos. ¿Vale? Más o menos. Es decir, todo eso, súmalo. Imagínate, si un frame cuesta 12 horas, estamos hablando de que cada segundo tenemos unos 45 frames en formato cine más o menos. Estamos hablando de 10.800 horas de renderizado. Es una locura. Es decir, imagínate el coste y el tiempo que se te dan a hacer. Eso sumaría barbaridades de dinero. Así, yéndonos un poquito a WoW, imaginaos las cinemáticas CGI que hemos disfrutado estos últimos años, sobre todo en Vale for the Acero, que hemos tenido unas cuantas. No os imagináis una cinemática de 6 minutos el coste que tiene. Es una cosa que es una locura. Hablamos de millones, posiblemente millones de dólares. Bueno, y os quería mostrar esto. Os dejaré el enlace abajo en descripción porque es súper interesante. Lo estuvimos viendo ayer en el Discord, como os decía antes. Esto es una especie de calculadora de cuánto costaría hacer una animación. Esto es una empresa, ¿vale? Es una empresa que se dedica a esto. A ver, esto no es exactamente 100% el coste, pero oye, te da una idea interesante, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la cinemática de Baroque, ¿vale? Son 6 minutos, más o menos, ¿no? Pues obviamente es 3D, Animation, VFX, a lo bestia, es calidad suprema. El estilo, pues estilo de fantasía, ¿vale? De personajes con efectos especiales de fantasía y demás, ¿vale? Luego iríamos a la duración, que sería unos, justamente, unos 6 minutos. Vamos a poner, ¿vale? Vamos a poner 6 minutos, ¿vale? Tipo de calidad. Obviamente, los productos de Blizzard, estamos hablando de una empresa que hace las mejores cinemáticas de toda la industria. Yo creo que iríamos por calidad película, ¿vale? De todos modos, aquí veis el ratio de precio, ¿vale? Si hicieramos una CGI de 6 minutos con poca calidad, pues estaríamos con 300.000 dólares. Si vamos subiendo calidad de empresa de publicidad, medio y medio de dólares. Si nos vamos a la calidad de cine, que creo que es lo que correspondería, más o menos las cinemáticas de Blizzard, hablamos de precios sobrepasando el millón de dólares. Es decir, que una cinemática de estas te puede costar un millón de dólares. Sabemos que la empresa, a ver, sabemos que Blizzard es una empresa multimillonaria que factura muchísimo dinero, pero, oye, no deja de ser sorprendente, ¿vale? Para que veáis que no es algo banal, ¿no? Ah, hacer cinemáticas CGI, a lo bestia. No, no, no es tan sencillo, ¿vale? Por ejemplo, si calculamos la película, imaginaros lo que decimos, lo que dice mucha gente, ¿no? ¿Por qué no hacen una serie full CGI? Pues imaginaos, calculemos más o menos que cada capítulo de una serie son unos 45 minutos, ¿vale? De media, ¿no? Lo que suele valer. Vamos a poner calidad, vamos a poner la calidad media, para que tampoco nos haga un número muy grande, ¿vale? Estamos diciendo que cada capítulo, una serie de Blizzard, de 10 capítulos de media, estamos hablando que costaría 40 millones de dólares en CGI. Si nos vamos ya a subir la calidad, podemos hablar de hasta 10 millones de dólares por cada capítulo. Esto solamente gastos de lo que es hacer una animación CGI. No contamos con rodajes, seguros y mil millones de cosas, ¿vale? Pero bueno, pongámoslo 4 millones. Es decir, que una serie, una serie completa podría costar unos 40, 50 millones de dólares. Y claro, estamos hablando de que recuperar ese dinero no es fácil, ¿vale? No es nada fácil. Teniendo en cuenta una cosa, hay una historia muy chula respecto a Juego de Tronos. El capítulo este tan increíble, La guerra a los bastardos, los directores tuvieron que básicamente ir a Amazon a rogarles que por favor, perdón, a HBO, a HBO, a HBO, a rogarles por favor que ampliasen el presupuesto porque querían meter una escena de unos 10 minutos de más. Pero esa escena de 10 minutos de más suponía romper totalmente el presupuesto de la temporada completa. Es decir, el CGI es un recurso increíble pero es una cosa muy cara. Y bueno, y esta web os la voy a dejar porque es súper interesante. Podemos calcular hasta, por ejemplo, animaciones 2D, ¿vale? Lo que puede costar, con el estilo y oye, te da una especie interesante. Esto obviamente es todo tirando por encima supongo pero oye, es bastante interesante. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Muy interesante, yo creo que ojalá, ojalá el rumor sea finalmente cierto. Yo me emocionaría mucho y creo que a mí me cuadra. Me cuadra que Blizzard está pensando en sacar algún tipo de material cinematográfico, alguna serie de sus franquicias. Creo que es algo que debería explotar. Blizzard tiene algunas de las franquicias más icónicas de la historia de los videojuegos. Tiene Diablo, tiene Wall of War, tiene tantas cosas que podía explotar. Y creo que el cine hoy en día, en una época en la que todo el mundo juega videojuegos, meter por los ojos a gente que es ajena a ciertos géneros o incluso que es ajena a jugar videojuegos a través del cine, de la televisión, creo que es algo muy bueno para atraer a nuevo público a tus juegos. Yo creo que sería algo a agradecer. Y cuadra, cuadraría bastante. Yo creo que Blizzard en los últimos años, yo me acuerdo cuando sacaron Overwatch, que fue un exitazo tremendo, yo fui de los que decía a ver si esto les va a funcionar muy bien y van a dejar el WoW un poco de lado. Era un poco como... Pero yo creo que Blizzard al final se ha dado cuenta de que de todo lo que tiene, de todas las franquicias que tienen, creo que Wall of Warcraft sigue siendo la vaca lechera, sigue siendo el buque insignia de esta compañía y creo que se... Creo que están intentando, con todo lo que estamos viendo en Shadowlands, este, digamos, cambio de perspectiva del lore para poder traernos nuevas historias interesantes en el futuro, estos cambios dentro del videojuego en sí, este nuevo leveo, cosas que irán introduciendo en el futuro, yo creo que todo eso son pequeños pasos que están haciendo para mantener esta franquicia muchos más años y ojalá lo consigan porque la verdad es que como este juego pocos hay. En fin, gracias por ver el video, chicos, y agradecer a todos los subs de Twitch, todos los subs de aquí de YouTube, a todos los que me estáis apoyando todos los días, mil millones de gracias, ahora sí que estoy colocando créditos de todos vosotros, muchas gracias a todos de corazón y voy a tener noticias muy pronto, cuando acabemos este estreno de este video, que lo voy a estrenar, estaremos en directo en Twitch, hablaremos un poquito de lore, daremos una vuelta por la beta, hablaremos de cositas de este tema también, me gustaría escuchar vuestra opinión y habrán cosas nuevas para todos, para todos los subs, todos los viewers, todos los que me seguís en las próximas semanas, os gustará bastante, créanme. Y esta semana os recuerdo dos cosas, el miércoles vamos a tener un debate de Classic, vamos a tener gente de la comunidad española de WoW Classic para hacer una especie de recap de todo lo que ha sido la vivencia de este videojuego, espero que no lo perdáis, lo hacemos a las 6 de la tarde más o menos en Twitch, también el sábado nuestro canal será el canal oficial del evento, del campeonato de la comunidad WoW 20 de Twinks, estaremos allí también en directo tanto el sábado como el domingo, la semana que viene tendremos la final de la AWC, tanto la europea como la americana aquí en este canal de YouTube y hay noticias, hay más cosas que vamos a tener el honor de llevar nosotros los próximos meses y bueno, espero que nos acompañéis en esta increíble aventura de estos meses. Así que nada chicos, gracias por ver el video otra vez y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.